Música 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 Vamos Lijito no pude hacer mas nada Hijo Yo tiro harto Música Guarda cumbio Música Viene otro Quero Música ¡Ay, por no! ¡Pita sea! Bueno. ¡Coñetas! Vienen por atrás, Daniel. Vienen por atrás. Por allá. Este no era bot, está listo. No era bot, pero hay más. Sí, tengo otro más acá. ¡Mierda! ¡Mierda, Javier! ¡Un tiro! Ese era el bot. El otro no sé dónde está. ¿Ese era bot? Sí, sí. ¿Alfombra? Alfombra. Se está lleno. Se fue. No. Bueno, le maté al compañerito. Unos minutos más tarde. ¿Ves a la gente? Yo no los veo. Por acá. Puede estar. Paremos. Auto. Cuidado, Javier. Son cuatro, Javier. ¡Muérete! ¡No! Ay, casi hago que estallen. Si paramos en estas casas, será peligroso. Estas casas, sí, sí. No, no, pero vamos a lutear, güey. No tengo nada. Alfombra. Maldita sea, güey, güey. Se lanzó para acá. Voy a comer. Me dejaron. Va entrando uno. Está crítico. Uh, tenía DBS. Lo reventé. Necesito esa DBS. Está arriba. Uf, vengase. Voy a dejar mucha gente para la zona que tenemos. Dispararon. Ah, hay gente allá arriba. Vamos. Un auto por dos. Detrás de esta roca. Buena. No sé, tenemos 20 segundos. ¿Será que me llevo la MR, güey? MR, quedan balas ahí. Queda algo de balas ahí. ¿Sabes qué? Vuelto a esto. Maldición. Vamos. Vamos, Daniel. Vamos. Coño, pudiste haber ido moviendo el auto. Me estaba colocando benzina, no tenía. Metemos en esta vaina. Mierda. Bueno, lo que tengo son tres tiros con esta vaina. No, 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 no. Gracias. Gracias. El compañero se quedó justo donde está toda la acción. Están detrás de la roca esa. Perro, pero me tienen agarrada de sopita a mí, bon. Buena. Muerto. Uh, le pegué. Está tocaísimo. Está detrás de este árbol. Buena. Ya, queda uno solo. Buena. Vamos, se ganó. We're the best. Excelente. ¡Suscríbete al canal!